En el sector de la colonia Milagrosa, jurisdicción de Ciudad Delgado, nos encontramos con una habitante quien durante meses se ha visto afectada debido al mal estado de su vivienda. Mire, es que hace como uno o dos meses empezaron a abrir la calle. Yo tenía esa plancha ahí de grada y entonces me dijeron que la tenía que quitar porque salía a la calle. Entonces yo les dije, sí, me la pueden quitar, pero me la ponen otra vez porque no tengo alas para volarles. Doña Renberta nos manifiesta que miembros de la directiva de la comunidad quienes se proponían arreglar la calle fueron los encargados de mover objetos cuya función era dar soporte a su casa. Hay soluciones porque está el señor alcalde de Ciudad Delgado que puede colaborar en estas circunstancias. También los señores de la directiva, pues ellos abrieron este problema. Yo quité las llantas porque tenía que hacer unas graditas ahí, pero como mis recursos no me alcanzan para poder hacer la clase. Por lo tanto, ella hace un llamado a diferentes instituciones o personas altruistas, ya que es una persona de escasos recursos económicos y desea ayudar, puede comunicarse al número 6062-6490. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para RTV Noticias, Brigitte Hernández.